Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salve Calamares, bienvenidos a una nueva entrega de este programa, una entrega en la que vengo solo. Vengo solo porque no vamos a hablar de Roma, sino que hoy os traigo un episodio especial en el que quiero hablaros sobre el auge de las ciudades fenicias. Y obviamente ya sabéis que Ángel es muy romano y esto de los fenicios y los púnicos les tiene un poco de tirria. Es un poco como el aceite y el agua, que no se llevan bien. Por eso yo quiero traeros este programa, porque parece que es un tema muy interesante, un tema que seguramente muchos de vosotros apreciaríais y que obviamente no quería dejar de tratarlo y que ya sabréis algo sobre esas ciudades fenicias. Seguramente habréis leído, habréis escuchado también otros podcasts y sabréis que jugaron un papel muy importante en torno a los siglos XI y VIII a.C. aproximadamente. ¿Pero qué podemos decir acerca de esas ciudades cananeas que se levantaban en las costas de lo que sería el actual Líbano, Israel, Palestina, incluso zonas de Siria? Pues obviamente sabemos que formaban una extensa red de ciudades-estado con cierta independencia entre ellas. Podríamos decir que al estilo, un poco salvando las distancias, evidentemente, de las polis griegas. Cada una de estas ciudades disponía de un rey al frente de todo el gobierno y de una tradición urbana bastante antigua. Además poseían una economía muy potente y que estaba muy especializada sobre todo en torno al comercio y a la producción de manufacturas. Pero antes de seguir con sus ciudades, pues hablemos un poco de esos fenicios propiamente dichos, ¿no? Porque debéis saber que para empezar eran cananeos de origen semítico, es decir, originarios de la zona de Canaán, lo que sería la actual zona que ocupa el Líbano, Israel, Palestina y parte de Siria. Todas las ciudades se levantaban en la franja marítima más oriental del Mediterráneo y hacían frontera con el antiguo reino de Israel al sur y con el imperio asirio al este. Ellos se llamaron a sí mismos Kenahani, lo que sin duda se parece bastante al término cananeo, aunque nosotros los conocemos por el nombre que le pusieron los griegos, que les llamaron foiniqués. Esa palabra servía para denominarlos y hacía referencia al color púrpura tirando a rojizo que llevaban en sus túnicas. Y es que ese color era poco común como tinte y era bastante caro de obtener. Además, se extraía de una especie de molusco tipo mejillón llamado múrice. Muy abundante la zona de Fenicia, aunque se podía encontrar también en muchas partes del Mediterráneo. De ahí el nombre que se les puso, se les quedó, y con el que fueron conocidos tanto por los helenos como posteriormente por los romanos. Fenicios. En el campo comercial fue donde se dieron los cambios necesarios que auparon a los fenicios hasta la cúspide. Sabemos que se ampliaron los horizontes geográficos, se buscaron rutas más allá de Canaán, y además se pasó de un comercio muy especializado en materias primeras y objetos de lujo a otro mucho más diversificado y que era asequible para todo tipo de compradores. Las actividades comerciales también dejaron de ser monopolizadas por los palacios, que en origen fueron los centros de todo poder. Recordad cuando hablábamos también de los micénicos y de los minoicos, que todo el poder se originaba en esos centros, en los palacios, y aparecieron otros centros de carácter más privado que también entraron en el juego, lo que provocó más libertad de comercio y expansión de este pueblo mercader. Los templos fueron elementos percusores de la expansión marítima que llevaron a campo los fenicios por todo el Mediterráneo. En cuanto a los enclaves más importantes, debemos destacar el papel que jugaron ciudades como Biblos, Sidón y Tiro. La primera de ellas, Biblos, había sido la más poderosa incluso desde el tercer milenio antes de Cristo, ya que se habían destacado por ser un puerto comercial muy activo y por contar con una de las flotas más poderosas de todo el Mediterráneo Oriental. El comercio de madera fue una de las bases de la prosperidad de Biblos. Destacaban el olivo, la encina, el ciprés, el pino y, sobre todo, el preciado cedro, tan valiosa para la arquitectura del momento. Los metales anatolios, así como marfiles y oro africanos, constituían parte del cargamento de las naves mercantes de la próspera ciudad. Debemos afirmar que los habitantes de Biblos se habían labrado una gran fama como constructores de barcos. Sin embargo, el artículo comercial más destacado de Biblos fue un artículo que procedía de Egipto. Y seguramente cuando os diga el nombre diréis, ostras, es verdad, el papiro. Eso es, el papiro. Los egipcios habían desarrollado una auténtica industria en torno a la planta que crecía a orillas del Nilo y con la que se elaboraban finas láminas que constituían un soporte ideal para la escritura. Y la demanda de papiro fue algo constante y que fue en aumento en el Mediterráneo Oriental, donde desde finales del segundo milenio a.C. se desarrollaron formas complejas de escritura, en particular el alfabeto, una escritura fonética elaborada por los mismos fenicios en torno al año 1100 a.C. Y la ciudad de Biblos logró hacerse con el control del comercio y la distribución del papiro en todo el próximo oriente y el Mediterráneo. Ojo, ¿eh? Ojo al dato con estos fenicios y estos habitantes de Biblos. Y esta vinculación con el comercio del papiro llegó al punto de que esa fue la razón de que la ciudad, cuyo nombre original en cananeo era Gebal, es decir, la ciudad de la colina o algo así por el estilo, no sé si exactamente, pero eso es lo que nos dicen las fuentes, pues fuera también conocida como Biblos, que era el nombre que los griegos daban al papiro egipcio. Como veis, los griegos siempre poniendo nombrecitos a todo el mundo. ¿Y qué quieres creer, Máximo? Que han luchado por ti y por Roma. ¿Y qué es Roma, Máximo? He visto mucho del resto del mundo. Es brutal, es cruel y oscuro. Roma es la luz. Tú nunca has estado allí. ¿No has visto en qué ha llegado a convertirse? Atención, atención, ciudadanos de la República Calamar. Preparaos para una aventura sin igual. Nosotros, Sergio y Ángel, los autodictadores, os invitamos a un excepcional viaje a la ciudad eterna, a la luz, ya lo habéis oído, a la luz. Visitaremos Hostia Antica, el Coliseo, los foros, el mercado de Trajano. Y sobre todo habrá sorpresas, algo relacionado con César, relacionado con el miedo de la noche y podréis participar en un programa junto a nosotros. Reservad el viaje y pedid información en crupeandotour.com y apuntaos, venid con nosotros, que los vaya a pasar. Pipa, Roma es la luz. Pero a partir del cambio de milenio, es decir, después incluso del paso de los pueblos del mar, recordad que os hablamos del final de la Edad del Bronce y de esos pueblos del mar que sembraron cierto, o mucho, o tanto desconcierto, a su paso, pues la ciudad de Bilos comenzó a perder importancia. No se saben, evidentemente, las causas, aunque nada tuvo que ver con estos pueblos del mar o el daño que pudieran haber causado, ya que todo refloreció o esa zona parece que no fue tan afectada por según qué males como con lo que traían estos pueblos del mar. Esa pérdida de influencia vendría por otros aspectos. La cuestión fue que, en su lugar, apareció otra de esas ciudades, la segunda en cuestión, o en discordia, que fue la ciudad de Sidón. Y desde allí se reemprendió un poco la reconstrucción de Tiro, que había sido parcialmente destruida tiempo atrás y que fue repoblada con gentes de la misma Sidón. Es posible que Tiro hubiese sido más afectada por el paso de los pueblos del mar. Hablemos un poquito ahora del auge de la ciudad de Tiro. Es importante, Sidón jugó un papel importante, pero fue Tiro la que relevó a Sidón. Y poco a poco fue creciendo y hacia el siglo X a.C. le arrebotó la hegemonía a esa metrópolis, a esa Sidón, desde la cual se había ido reconstruyendo la ciudad de Tiro. Y se convirtió en la ciudad más destacada de toda Fenicia. Su importancia, obviamente, perduró hasta bien entrado el siglo VII a.C. y desde allí partieron expediciones que colonizarían todos los rincones del Mediterráneo, incluyendo la que acabó fundando la misma Cartago. Recordad que también lo hablábamos en un podcast de aquí del canal. Esa mítica expedición encabezada por la legendaria reina Dido, o Elisa también, como le llamaban las fuentes, hermana del rey Pigmalión. Y eso sucedería, esa fundación de Cartago, que puede estar un poco entre el mito y la realidad, sucedería en torno al año 814 a.C. Durante el siglo IX a.C. los fenicios, con Tiro al frente, protagonizaron una colonización del norte de Siria y de Cilicia. Crearon una amplia red de factorías que sirvió para establecer una potente red comercial. Esa red les hizo hacerse con ingentes cantidades de metales, y obviamente también de esclavos, de los cuales sacaron un buen provecho para ir prosperando aún más. Pero la colonización no se debió únicamente a un tema comercial. Recordemos el modelo griego del que, no sé si os hemos hablado, pero si no os hemos hablado de la colonización griega del Mediterráneo, también hablaremos en el programa. No os preocupéis, llegado el día, hablaremos también de esa colonización griega. Pues, similarmente, o del mismo estilo, fue esta colonización fenicia, de las ciudades fenicias. Y es que, si repasamos las causas, una de esas que provocó ese movimiento, esa expansión de esa diáspora griega, y al igual que la fenicia, fue la superpoblación, la escasez de tierras agrícolas que provocó que la gente tuviera que buscarse la vida en otra parte. Bueno, cuando no hay espacio para todos y estás pasando hambre y no tienes nada que llevarte a la boca, pues si te ofrecen una oportunidad de irte en una expedición a colonizar tierras extranjeras, pues, oye, tal vez allí tenga más oportunidades. Entonces, esto sería lo que ocurrió, pues, tanto con griegos en su momento, pues, como con los fenicios. Podríamos decir que estas ciudades fenicias habían perdido el control de amplios territorios que pasaban a estar ahora en manos de hebreos, filisteos y arameos, todos acabados en eos. Pero bueno, les arrebataron cierto control territorial y eso provocó, pues, que evidentemente no hubiera tanto territorio y que la gente no tuviera tierras para trabajarlas. Esas zonas que antaño habían sido suyas, pues, quedaron muy limitadas y obviamente esa superpoblación hacinada en un espacio tan reducido, pues, se tuvo que buscar las habichuelas. Se buscó una salida para esa gente que además de no poder trabajar las tierras, pues, debían ser alimentados aquí. Así que la solución de la ecuación era muy, muy sencilla. Buscar nuevas tierras donde enviarlos y que fundaran allí sus nuevos asentamientos y se buscaran la vida. Y así los que se quedaban en las ciudades fenicias, en las originales, en las metrópolis, pues, no tendrían tantos problemas para comer. Pues, durante la primera fase de esas expediciones marítimas, que podemos enmarcar ya a partir del siglo X a.C., fue la ciudad de Tiro la que se llevó el protagonismo, fue la que llevó el peso de estas colonizaciones. Sidón quedó relegada a un segundo plano en importancia, como hemos dicho antes, aunque también participaría activamente en esos movimientos tanto comerciales como de población. Durante los siguientes siglos, los navegantes fenicios se asentaron en muchos puntos del Mediterráneo. Instalaron sus factorías, que obviamente luego darían paso a ciudades. Lo mismo que ocurriría con esas factorías que construyeron los griegos. Me viene a la cabeza Empurias, el asentamiento de Emporiae, el romano, previamente griego, y ese contacto de la Palaiópolis, la ciudad antigua, que se puso en contacto con los indígenas de la región. Pues lo mismo, el mismo modelo, era el que hacían los fenicios. Por ejemplo, los fenicios lo hicieron en las costas de Sicilia, en las de Cerdeña, en la isla de Malta, en el norte de África, en las Baleares y en la península ibérica, fundando factorías como Gadir, que es el actual Cádiz, Malacca, Abdera o Sexy. Ya veis que este nombre de Sexy tiene lo suyo. Bueno, como veis, prácticamente por todo el Mediterráneo se asentaron y estos asentamientos a la vez les sirvieron a ellos mismos para establecer contacto con las comunidades indígenas, que a su vez se vieron también favorecidas por ese contacto comercial y contribuyeron a su desarrollo. O sea que, como veis, era un poco un quid pro quo. Además de los lazos comerciales que establecieron, también los fenicios trajeron otros elementos claves en el ámbito cultural. Y es que, por ejemplo, introdujeron, como hemos dicho antes, el alfabeto. Algo que puede parecer muy elemental, pero que supuso un factor clave en el desarrollo, ya que los mismos griegos adoptaron y adecuaron un poco el alfabeto a sus propias necesidades. Y a la par lo hicieron con otras innovaciones técnicas, como por ejemplo el torno o la metalurgia del hierro. Pero ¿cómo se organizaban las ciudades fenicias? Pues de una manera muy similar a las polis griegas. Eran independientes unas de otras, como hemos comentado antes, aunque cuando los persas se fijaron en ellas, se organizaron una especie de confederación o liga. Vamos, al estilo griego. O sea, la liga de Corinto, la liga del Peloponeso, la liga de Delos... Pues todos estos ejemplos, más o menos para que veáis, que en momentos de necesidad hacían como los griegos. Se coaligaban y creaban una confederación de intereses comunes, pero cada una de ellas era independiente, evidentemente. Las principales y más poderosas de todas las ciudades fueron Sidon y Tiro, y éstas se alternaron un poco la hegemonía de la zona en diferentes fases y momentos dependiendo de las circunstancias. Como hemos dicho antes, existía la figura de un rey, que siempre estuvo presente en las metrópolis. Este monarca, pues en ocasiones, estuvo supeditado al control de reyes de otros centros fenicios más poderosos. Es decir, ¿fue rey vasallo o fue rey que tenía reyes vasallos? O sea, imaginaos. Esta monarquía era un sistema de gobierno de carácter hereditario y con legitimación divina. Bueno, más o menos como todo lo que se estiraba en el momento del Mediterráneo, tanto la parte occidental como oriental. Y estos reyes se caracterizaron siempre por ser justos y virtuosos. Por lo menos eso es lo que dicen las fuentes. Luego, la realidad puede ser muy diferente. Se encargaron de seguir una política de construcción centrada en los edificios públicos y, obviamente, pues tenían una consorte. Y esta reina, o este papel de reina, sabemos que tenía un papel destacado dentro del entramado político. Y, llegado el caso, podía ejercer de regente sin problema alguno. O sea, que vamos, ambos, rey y reina, tenían un papel destacado también en el campo religioso. Ambos eran sacerdotes de una de las divinidades más importantes del panteón fenicio, Baal. Baal el rey y Astarte la reina. Pero con el tiempo y el devenir de los acontecimientos, sobre todo fruto de la expansión marítima, la figura de los reyes quedaría relegada por la de las oligarquías. Esto, sobre todo, se dio en las nuevas fundaciones, que se convertirían en los verdaderos órganos de poder. Además, las propias metrópolis, es decir, las ciudades originarias de los colonos, también fueron influenciadas por este tipo de gobierno. Y esas oligarquías, poco a poco, fueron volviéndose más poderosas en detrimento de las monarquías. Estos grupos de nobles poderosos se constituyeron como asambleas y jugaron en su momento un papel determinante en los conflictos de sucesión al trono que siempre estaban presentes. Pero los reyes no estaban solos en la cúspide, sino que contaban con la figura de los gobernadores, de los comandantes militares que les aconsejaban y que prestaban apoyo a la hora de tomar esas decisiones más complicadas. Además de estas figuras existían los consejos de ancianos, que pertenecían a la nobleza de la ciudad y que podían llegar a tomar decisiones cuando el monarca no estaba. También existieron las asambleas populares, aunque ya os avanzo que su margen de actuación política era muy reducido y las decisiones que podían tomar eran muy poco vinculantes. Este tipo de asambleas del pueblo y no de nobles sería el tipo de gobierno más usado en las colonias de ultramar, sobre todo gracias a la ausencia de estos reyes que controlaban un poco más el cotarro. Este es un poquito el estilo de algunas ciudades más democráticas como podían ser la Atenas, no tan anarcaica donde existía la figura del tirano, sino un poquito más posterior, a partir del siglo VI, finales del siglo VI, principios del siglo V, cuando la democracia en Atenas se va abriendo paso y tienen mucho poder estas asambleas del pueblo, que evidentemente no dejan de ser asambleas de gente con un cierto poder adquisitivo. No va a votar y va a tener derecho a votar el que no tiene ni un dracma, para entendernos. Apoya a la República Calamar con una donación o suscripción. A cambio, tendrás contenido exclusivo para fans y acceso anticipado a nuestros programas. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el factor más determinante de las ciudades venicias, la economía, el motor. Esta economía sabemos que se centraba en el tráfico comercial de mercancías, por lo tanto los puertos se erigieron en puntos claves para poder llevar a cabo esta acción. Y con la expansión colonial cada vez había más puertos disponibles, por lo que las mercancías se movían con muchísima más rapidez. Ese poderío económico llamó la atención de los grandes imperios orientales, como por ejemplo asirios, babilonios o los persas, que ya os hemos comentado antes que estuvieron por ahí merodeando y sacando la nariz. Y pronto se fijaron obviamente en los fenicios. Pero el trato que recibieron por parte de sus conquistadores fue diferente al de otras culturas, y eso en cierto modo les concedió cierta autonomía para seguir haciendo a su manera, siempre y cuando obviamente pagaran los correspondientes impuestos, tributos, como le queráis llamar. Y en eso pues imagino que los fenicios no tuvieron problema, porque generaban mucha riqueza y pagar tributos pues les salía a cuenta a cambio de mantener ciertos privilegios. El tipo de comercio también cambió respecto a tiempos anteriores, y aunque el estado y los templos jugaron un papel fundamental a la hora de gestionar todas estas rutas y todas estas expediciones que se organizaban, pues las iniciativas particulares también fueron creciendo en importancia. Y el artesanado se convirtió en un elemento fundamental, porque los productos que intercambiaban los fenicios eran extensísimos. O sea, encontramos desde, por ejemplo, muebles, es decir, derivados de aquella madera de la que hemos hablado al principio, vestidos de lana, de lino, todos teñidos con el famoso púrpura que les dio el nombre, más bien el que le pusieron los griegos, obviamente, pasando por estatuillas y cuencos, platos, jarros de bronce y plata, todo tipo de joyería hecha con metales nobles, también vidrio y sin dejar de lado pues todo lo revelativo a la cerámica. O sea, que imaginaos una cantidad de materias primeras que se utilizaban para generar todo este comercio, que era, vamos, ver a un mercader fenicio llegar a la playa y todo el mundo allí corriendo a ver qué nos va a traer este hombre. Bueno, sabemos que todos estos materiales se producían en talleres de artesanos, hemos dicho que son muy importantes, en las mismas ciudades y los oficios se transmitían de padres a hijos. Sabemos que posteriormente se formarían una especie de corporaciones profesionales que trabajaban bajo el mando de una especie de maestro, como si fueran gremios, ¿vale? Más o menos, pues algo especializado que el padre pues enseñaba al hijo, lo tenía en el taller y el hijo contrataba gente y esa gente aprendía y de ahí se generaban como una especie de gremios o familias profesionales, o sea que protogremios. Inicialmente estas corporaciones habían rendido cuentas directamente al palacio, aunque con el devenir de los tiempos pasaron a ser, podríamos llamarlas, más autónomas. En cuanto a la sociedad fenicia, la principal diferencia social de los fenicios era la que le distinguía a población libre de población esclava, más o menos pues como en todas las culturas del Mediterráneo oriental y occidental de ese momento. No se sabe mucho sobre estos esclavos, no hay muchos datos, ni sobre sus condiciones de vida y de trabajo, aunque como un detalle que llamaría la atención, se sabe que podían contraer matrimonio entre ellos de forma legal, o sea que por lo menos eso es un indicio claro de que tenían algún tipo de estatuto jurídico, ¿vamos? Iba por lo menos más avanzado que en tiempos de los romanos, donde el esclavo no dejaba de ser un objeto que podía estar incluso por debajo de un animal, ¿vale? Podía tener menos valor que un animal, ya lo comentamos en algunos programas anteriores. En cuanto a los hombres libres, sabemos que existían grupos diferenciados según su nivel de riqueza. Encontraríamos una especie de aristocracia agraria, terratenientes al estilo de los grandes propietarios romanos, que habría tenido sus más y sus menos con la oligarquía urbana, que se dedicaba sobre todo a las actividades comerciales. Y al frente de esta oligarquía se situaba el alto sacerdocio, con la iglesia hemos topado, cosa que se atribuye a la importancia de los templos en este tipo de actividades, de ahí que los sacerdotes fueran un poquito los que controlaban el cotar. Con ese incremento de las actividades comerciales y, por ende, de la manufactura, es natural que esa parte de la población más urbana también fuera aumentando su número, porque era muy interesante dejar de trabajar en el campo para irse a la ciudad, convertirse en artesano, meterse en un gremio y hacer dinerito, ¿vale? A modo de ejemplo, había una gran cantidad de oficios que se relacionaban con el comercio, no solo los artesanos, sino que también existían aquellos que construían las embarcaciones, también los que las equipaban e incluso los que las fletaban, o sea que imaginamos todo el negocio que había en torno al comercio. Ese artesanado se convirtió, por tanto, en el motor social y económico de estas ciudades fenicias. Y por otro lado estaba el campesino rural, el de toda la vida, que estaba formado por pequeños y medianos propietarios. Estos eran los que tenían que trabajar el campo, pero también tenían que cumplir con sus obligaciones de carácter militar para con la ciudad. O sea que hay sus más y sus menos también, ¿verdad? Encima que trabajo el campo, que doy de comer al de la ciudad, luego tengo que cumplir a la hora de enrolarme en las tripulaciones de las naves o en el ejército. Y estos fueron los grandes protagonistas del proceso migratorio. Es decir, estos campesinos pequeños y medianos propietarios, como hemos comentado, al no haber tierras que trabajar o al disminuir este número de tierras o el acceso a estas tierras, pues tuvieron que buscarlas lejos de sus hogares. Y serían ellos los que formarían el núcleo de las expediciones coloniales. Y con esto, pues, más o menos yo creo que queda hecha la radiografía de este auge de las ciudades fenicias. Yo creo que es bastante interesante darnos cuenta de que fueron muy, muy importantes y que este es un proceso evolutivo. Evidentemente no es una cosa que pase de un día para otro, sino que todo viene desde ese siglo XI, después de la pasada de los pueblos del mar, que obviamente cambiaron todo el panorama de la zona del Levante, de la zona de Fenicia, que estos fenicios también, estos cananeos surgieron un poco como el compendio o la mezcla de estos pueblos del mar con la gente que había, con gente que arribaría de otros puntos de la geografía cercana, migraciones masivas de aquel momento, y se crearon esas ciudades que comercialmente se convirtieron en el motor del comercio en el Mediterráneo Oriental. Y que, obviamente, llegaron a ir hasta el Mediterráneo Occidental. Y ahí fue un poquito donde entraron en conflicto con los griegos. Porque los griegos también protagonizarían esas migraciones, esas colonizaciones, y coincidirían en algunos puntos. Aunque llegado el momento también se repartirían las zonas de influencia. Algo también muy interesante. Llegado el momento también, en puntos concretos, en localizaciones más específicas, sí que entrarían en conflicto por rivalidad comercial y acabarían llegando a las manos. En este caso, a las lanzas o las espadas. Pero sí que es verdad que los fenicios, a lo mejor, los tenemos así un poco como olvidados y nos centramos más en los púnicos, en sí los cartagineses. Y esa Cartago no fue más que una de las colonias que se fundaron en este momento de movimientos migratorios. Es decir, en el 814, según la tradición, pero los fenicios ya llevaban mucho tiempo navegando. Y hasta que Cartago se convirtió en una potencia igual o superior a su metrópolis, es decir, a Tiro, pasaron muchos siglos. Muchos años, muchas décadas. Entonces, se fueron expandiendo poco a poco y al final sí que rompieron lazos con Tiro. Y se creó su propio imperio, ¿no? El imperio cartaginés que, ya sabéis vosotros, qué es lo que pasaría luego posteriormente y cómo chocarían con los intereses también comerciales y económicos y políticos y militares de la República Romana. Pero bueno, eso ya más adelante. Entre el siglo XI y el siglo VII antes de Cristo, en el Mediterráneo oriental y occidental se produce este fenómeno, este auge de las ciudades fenicias, que incluso los grandes imperios, como hemos dicho, tanto asirios, babilonios como persas, no dudarán en cabir dentro de sus dominios y gozarán de ciertos privilegios respecto a otras ciudades. Por ejemplo, sin irme más lejos, a todos suena la revuelta jonia de las ciudades griegas, ¿no? A finales del siglo VI, principios del siglo V antes de Cristo. Esa revuelta de las ciudades griegas, del Levante, que se alzan contra el poder persa, contra el dominio aqueménide, pues viene un poco dado por la voluntad de sacudirse el yugo de los persas, porque los persas tratan mucho mejor a los comerciantes fenicios. Les libran de según qué impuestos y qué tributos que ellos, los griegos, sí que tienen que pagar. Entonces es quizá ese el detonante o la chispa que hace que se levanten en armas incluso, ¿no? Y se intenten sublevar con ayuda de Atenas y de otras ciudades-estado, otras polis de la Grecia continental. Pero eso es otro conflicto. Eso es otro conflicto que si queréis, pues nos dejáis en comentarios si queréis que hablemos también de esta revuelta jonia, porque también me parece muy interesante. O sea que hoy el programa de los fenicios, espero que os haya gustado. Ha sido un poco monólogo. Lo he hecho yo solo sin Ángel, pero sé que Ángel lo agradecerá porque él está centrado en temas romanos. Aquí lo sacamos de la zona de confort. Ya cuando me lo llevo al Bajo Imperio o a época tardía, pues ya lo encuentro un poquito descolocado. Así que hoy me he tomado la licencia de hacer este programa sin él y de hablaros de estos fenicios, de estos foiniquei, de estos personajes que navegaron, que comerciaron y que trajeron muchísimos, muchísimos productos a las culturas más occidentales. Espero que os haya gustado. Dejad en comentarios cualquier tipo de opinión, sugerencias si queréis que hablemos de otros temas y no dudéis en suscribiros a nuestros canales. Recordad, tenéis el canal de YouTube, Sergio Alejo Gómez, luego tenéis Calamares a la Romana, que sonamos en iVoox, Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, también os podéis encontrar, en Google Podcast y creo que en Spreaker Radio también sonamos. O sea, que imaginaos la cantidad de plataformas por las que nos podéis escuchar. Y si queréis, pues oye, nos apoyáis. Que la República Calamar, como ha sonado en la cuña que os hemos dejado oír, necesita apoyo para expandirse como estas ciudades fenicias también. Así que sed muy felices y como diría nuestro amigo el etrusco, que está bastante ausente últimamente, luchad por vuestros sueños. Un octobrazo, Calamares.